El primer nombre del lugar fue, la marranera, dicho nombre pudo deberse a la crianza de cerdos en el lugar, o a la fauna que imperaba en la zona, particularmente por la gran cantidad de cerdos silvestres que existían en la tigra y que bajaban a los poblados. También era conocido el municipio con el nombre del cimarrón, en referencia a los esclavos negros que huían del trabajo en las minas de Santa Lucía y San Antonio de Oriente. Fue productor de cítricos y de flores durante la época de la colonia. En Nueva España, se habla que uno de los inicios del cacerío fue una hacienda llamada Cimarrón, en la cual se producía trigo. En el inventario municipal estuvo durante muchos años incluido un molino para trigo que actualmente está deteriorado totalmente. En 1791, para el recuento de la población de 1791, aparece con el nombre del cimarrón, en esa fecha el municipio formaba parte del curato de Santa Lucía. En 1801, según un documento que data del 1801, el cimarrón ya aparecía con 44 habitantes españoles, cuando fungía como gobernador intendente de Honduras, el señor Ramón de Anguiano. Posteriormente se le dio la categoría de aldea, para ese entonces pertenecía al municipio de San Antonio de Oriente, distrito de San Antonio de Oriente, departamento de Tegucigalpa. Municipio. En las diligencias para solicitar la elevación a municipio en 1864, se le llama Valle de Ángeles, nombre que le fue asignado por el obispo de Honduras Fray Juan de Jesús Cepeda y Cepeda. En 1864, 15 de octubre, en oficio dirigido a los señores alcaldes auxiliares de la aldea del Mineral de Ángeles, el señor gobernador político departamental de Tegucigalpa, les ordenó que el primero de noviembre de 1864 debía procederse a la elección de la Junta Electoral y posteriormente a la elección de su primera municipalidad, se seleccionaron. Alcalde primero. Alcalde segundo. Regidor primero. Regidor segundo. Síndico procurador. En 1865, 1 de enero, la municipalidad electa fue juramentada por el señor alcalde auxiliar de la aldea y tomó posesión con su primer alcalde don Baltasar Medrano. Fecha del nacimiento del municipio de Valle de Ángeles. Desde ese momento hasta 1957 se elegían anualmente las autoridades, después por períodos de dos años y actualmente por períodos de cuatro años. Clima. Valle de Ángeles posee un clima con inviernos moderadamente fríos y veranos cálidos. Minería. En sus inicios, los habitantes de Valle de Ángeles eran agricultores y mineros. Se dedicaban a una minería rudimentaria de los llamados guirices que de brosa fundían plata llamada tejos en hornos comunes conocidos como oficinas. Dispersas en el relieve montañoso cercano a la cabecera se encuentra una gran cantidad de bocas minas y de lugares donde estuvieron asentadas las oficinas que lo señalan los residuos de las fundiciones. En 1862, primer descubrimiento en la montaña, la marranera. En 1863, primera denuncia de concesión de la mina Las Ánimas a un grupo de colonos en contubernio de explotación con participantes extranjeros. En 1868, en sus actas, aparece con el nombre de Mineral de Ángeles usando el mismo hasta 1882, no consta en ningún documento oficial estos cambios de nombres. En una de las actas municipales aparece como dato histórico cuando se diligenciaban las tierras ejidales un párrafo que expresa, recordamos al señor presidente que los recursos mineros de Valle de Ángeles salvaron la nación en su más reciente crisis, expresándose del año 1880. Entre 1887 y 1889, se registran las primeras 44 bocaminas en Valle de Ángeles. En este año, el presidente de la República, don Luis Bográn, concede terrenos ejidales con una extensión de 205.698 caballerías. En 1902, 18 de marzo, se renueva el contrato hecho en 1888 a la mina Las Ánimas que perteneció a la compañía Te Ángeles, la que posteriormente pasó a llamarse Te Ánimas Minings Melting Company. Desde el siglo XIX hasta 1914 trabajó una compañía, la mina conocida como El Socorro al Norte de la Población, y ahí se encuentra todavía parte de la gran maquinaria lo que da una idea que la explotación fue en grande. La compañía se retiró cuando la Primera Guerra Mundial estalló. Otra de las minas que fue explotada en forma industrializada es la de Los Ángeles en las Golondrinas bajo la gerencia del ciudadano norteamericano Paul Bundy que por presión de la clase trabajadora de Honduras fue expulsado del país. En 1954, 1 de febrero, se concede un contrato al ingeniero Paul Bundy, representante de la compañía. Los Ángeles desea, para el aprovechamiento y explotación minera de las aguas de la quebrada agua amarilla, para la obtención de minas.